Estamos visitando los centros, poner en valor la formación, el poder titular, el poder obtener certificados de capacitación, el poder crecer profesionalmente. Hemos visto como, por ejemplo, hay profesionales, hablábamos con Macarena, una peluquera profesional que además quería dar un avance y está formándose en el inglés. Hemos visto también un taller muy, muy interesante de caracterización que va muy relacionado directamente con la estrategia audiovisual del gobierno de Canarias y que vemos su aplicación práctica en los últimos, por ejemplo, rodajes como el de Star Wars en Fuerteventura, donde llevan gran cantidad de caracterización. Pues todo eso al final es mucha gente que quiere crecer profesionalmente, que quiere cualificar, que quiere avanzar, unos encontrando un puesto de trabajo, otros creciendo profesionalmente en él. Y desde luego creo que son los proyectos y el valor añadido que estamos buscando para Canarias. Gracias. Gracias. Gracias.